Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenekow y como tú me lo has pedido, Xenekow, me gustaría que reacciones Lita Peso, señores. Ya yo he hecho reacciones de Lita Peso. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse, así que vamos allá, mi gente. Ya tú, chau. ¿Quién eres tú? ¡Bárbara! Que llore en silencio. ¿Quién eres tú? Oh, disculpen que pare de una vez, me sorprende que vi a Chino, el de Chino y Nacho, y ahí estaba súper bien. Ustedes saben que hoy en día el brother está enfermo, entonces me sorprendió, pero seguimos. Viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz, en guerras de amor. ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? Esto es una hermosa canción, señores. Le siento a Lita Peso cada vez que abre la voz, sentimiento, interpretación. Esta niña nació para ser artista, señores, definitivamente. ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré. ¡Qué locura acabo de escuchar, señores! Increíble la manera como empezó, con esa voz tan suave, tan delicada, y de repente subió a martes. Increíble, de verdad, muy dura. Cómo amé un día, nunca te dejé de pensar. Yo sé quién eres tú. Nunca me olvidé. Ese tú es dificilísimo de hacer, señores. Si usted cantante y está en una tarima y le toca una letra tú, tienes que ser bueno. Porque el tú es difícil de sacar de la garganta, a menos que tú tenga una técnica vocal y un rango vocal bien duro, por decirlo así. Es todo un profesional. Ojo, cuando yo me refiero a duro, no es de duro de que está subiendo la voz. Ayer en República Dominicana se le dice qué duro lo hizo cuando lo hace espectacular. ¿Saben? Entonces, muy dura ella, valga la redundancia. Nunca me olvidé. Nunca me cansé de esperar por tu amor hasta aquel día y ese día es hoy. Sé quién eres tú. Nunca me olvidé. Nunca me cansé de esperar por tu amor hasta aquel día. Bárbara se fue, pasó de Marte a Plutón o a Júpiter, uno de esos planetas, pero se fue lejos, señores. Pero demasiado lejos. De verdad que explosiva esta chica, Lita Peso, bro. Muy dura. Vamos a seguir escuchando a Lita Peso. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Álvaro. Aquí tenemos algo que es fenomenal, señores. Y es que esta niña, aparte de que tiene una voz muy melodiosa, muy bonita, muy interpretativa, parece, señores, que tuviéramos escuchando un CD grabado, una canción profesional. Y eso no lo logra todo el mundo. Hay artistas que se escuchan súper bien en las grabaciones y en vivo se escuchan súper diferente. Esta niña se escucha como que si estuviera cantando doblando una canción. ¿Saben a lo que me refiero? Y es increíble. Increíble, mi gente. De verdad. Te cuido con ternura, olvido con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en tu nombre. Sé clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño. Bárbara. Me pide con cariño. Ven a mí y abrázame. Increíble. Increíble. Déjame ahí en los comentarios tu opinión. Quiero saber tu opinión real. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Y hasta el fin. Mi voz igual que un niño. Te pide con cariño. Ven a mí y abrázame. Ok, ahí un poquito se le fue a Alita Peso, pero lo volvió a coger de nuevo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. Te carré. Se fue lejos Alita Peso. Alita Peso, señores, tremenda. Bueno, señores, increíble esta opinión final. Alita Peso tiene un talento, pero pasado de piquete, pasado de este universo. La chica nació para ser artista. Tiene una vibra en el escenario, tiene ese ángel en el escenario y es increíble. Bueno, mi gente, hasta aquí la reacción. Deja tu like, comparte este video. Te pido por favor que me apoyes en Facebook y en Instagram. Porque algunas veces por ahí yo voy a estar subiendo cosas y diciendo cosas sobre el canal. Y de verdad, señores, es importante que me sigan en estas dos redes sociales. ¿Por qué? Porque ya he visto a gente que le han hackeado el canal. Y de la única manera que ustedes se pueden enterar es por las redes sociales. Yo utilizo más Instagram que Facebook, pero ahora le estoy metiendo un poco más a Facebook también. Así que nada, mi gente, esto es Xeneko Show.